Cada país del mundo tiene una ciudad o pueblo que está considerado el más atractivo de la nación. Veamos cuál es la ciudad más bella de cada país. En Estados Unidos, teniendo en cuenta que todas sus grandes ciudades están totalmente degradadas, su población más bella es Charleston, en Carolina del Sur. De México, según la Organización Mundial del Turismo, sus poblaciones más bellas están entre los pueblos mágicos de Omitlán de Juárez, en Hidalgo, y Jalpa de Cánovas, en Guanajuato. En España, en el año actual, su población más bella del país fue elegida Altea por su historia, cultura y belleza natural. En el país de Argentina, en el año actual, salió como la población más linda de la nación, Salta, por ser tan pintoresca. En la nación de Alemania, se considera que es Ketlinburg, declarada Patrimonio de la Humanidad por su belleza. De El Salvador, el lugar con más encanto es Alegría, que destaca por su buen clima, buena gastronomía y sus murales llenos de color. De Francia, teniendo en cuenta la enorme degradación de su capital, su ciudad más bella de la actualidad se considera Niza, en la Costa Azul. En Venezuela, sus dos ciudades consideradas más bonitas son Coro, por su casco colonial, y Mérida, por sus paisajes montañosos. De China, su ciudad más bonita de la actualidad es Lijiang. Cuenta con cientos de puentes de piedra y es diferente a otras ciudades chinas modernas, conservando su arquitectura e historia tradicional. De Cuba, su mejor lugar en belleza sería Cayo Coco, la isla que está ubicada dentro de la ciudad de Morón. En el país de Italia, su ciudad más bella está entre Florencia, por su pasado renacentista, así como Venecia y sus canales. En Chile, la lucha entre las poblaciones más bellas está entre la ciudad portuaria de Valparaíso y San Pedro de Atacama, puerta de entrada al desierto. En Grecia, viendo el pésimo estado de su capital, destruida por los innombrables, a día de hoy su ciudad más bella es Rodas. En Honduras, entre las mejor valoradas está Catacamas, principalmente por sus enclaves naturales. En la nación de la India, actualmente su localidad más atractiva es Jaipur, conocida como la ciudad rosada. En Puerto Rico, se considera el lugar más bello a San Juan, principalmente por su casco histórico conocido como el Viejo San Juan. De Reino Unido, fue elegida como la mejor la ciudad inglesa de Bath, conocida por sus aguas termales. En Perú, todas las listas e incluso la inteligencia artificial dan como las más lindas a Cusco, seguido de Arequipa. En el país de Suecia, viendo cómo está su capital, la más bella día de hoy es Kalmar, la ciudad bañada por el mar Báltico. En Guatemala, su localidad con más atractivo visual está entre Livingstone, Enizabal y Antigua Guatemala. En Corea del Sur, su localidad con más encanto de la actualidad es Gyeongju, por sus numerosos vestigios históricos. En República Dominicana, actualmente la respuesta más repetida a su población más bonita es Samaná, la joya de la corona. En Emiratos Árabes Unidos, se considera a Dubái, ciudad futurista, famosa por sus rascacielos y todo tipo de excentricidades. En Costa Rica, a día de hoy, su lugar con más encanto es el pueblo de Tortuguero, un colorido pueblo perdido en la selva. En Canadá, se suele considerar por unanimidad como su ciudad más bonita a Vancouver, por combinar rascacielos, el mar y la montaña. En Uruguay, las listas dan como las más bellas a Punta del Este por sus playas, así como Colonia del Sacramento por su centro histórico. En Países Bajos, su población con más encanto es Middelburg, especialmente por sus históricas casas. En Ecuador, la gente dice que el lugar más bello está entre Baños de Agua Santa, la puerta de entrada a la Cuenca del Amazonas y la ciudad de Cuenca. En Japón, su ciudad más bonita está entre la moderna capital Tokio y la tranquila y tradicional Kioto. En el país de Panamá, Aguadulce fue premiada recientemente como la población más linda de toda la nación. En el país de Egipto, su ciudad más atractiva se considera Aluxor, que cuenta con un gran patrimonio del antiguo Egipto. A la pregunta de qué población es la más bonita de Bolivia, la respuesta más repetida es Copacabana, ya sea por su aspecto o por ser el punto de partida para navegar el lago Titicaca. En el país de Tailandia, su ciudad más bella es considerada Krabi, especialmente por sus playas. En Colombia, la cosa está entre el tranquilo pueblo de Barichara y la ciudad de Cartagena de Indias. En Australia, por unanimidad, se elige su ciudad más bonita a Adelaida, no solo por el estado de la ciudad, sino por su cultura o gastronomía. En Paraguay, en el año actual, la respuesta más repetida fue Atirá, también elegida como la ciudad más limpia del país. En el país de Rumanía, su localidad más bella se considera Sibiu, la ciudad que te observa. En Nicaragua, recientemente en encuestas de internet, la población que más se repitió fue San Rafael del Norte. En el país de Bélgica, su ciudad más aclamada visualmente hablando es Brujas, pequeña población de bella arquitectura y conocida por sus canales. En la nación de Brasil, su ciudad más bella está entre Río de Janeiro por sus playas y monumentos y también Salvador de Bahía por su color. En la nación de Irlanda, la que se lleva el calificativo de población más bella es Limerick, considerada una joya cultural e histórica. En el país de Austria, la ciudad que se elige por todos como la más atractiva es Salzburgo, ya sea por su centro histórico, las montañas, su historia o su gastronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!